haz tuyo el perú y sigue nuestra ruta soy son la lituesta y te invito a compartir conmigo esta nueva historia tijeras danza niños los niños danza tú ya sabes quiénes somos somos costumbres el verdadero espíritu de los peruanos más y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Soy Luis Neira Sianca, más conocido como Siguarcito y soy un danzante de tijeras. ¡Gracias! Mi nombre es Noel Toros Cuaresma y me conoce como Apoja Garbarazo de Chipao y soy danzante de tijeras. Soy Brian Cacchaco Takispe, mi pseudónimo es Apochipao y soy danzante de tijeras. Yo soy Pacarima Navarro, tengo 13 años y me conoce como Yanapuma de Vía Colcabama y soy danzante de tijeras. En las páginas de muchos de sus libros está esta magia que siempre representa un danzak. Pero quizá en el cuento dedicado totalmente a la danza de tijeras, a lo que es un danzak, a lo que significa hacerlo, es la agonía del razzuniti. La agonía del razzuniti es un momento especial en la vida de un danzak. Un danzak agoniza y otro comienza a desarrollarse como tal. Porque toda esta relación con la danza de tijeras es una relación muy mágica, muy de los huamanis, muy de los dioses. Arguedas escribe con mucha fuerza este cuento y de verdad nos acerca a ese sentimiento. Se levantó y pudo llegar hasta la petaca de cuero en que guardaba su traje de danzak y sus tijeras de acero. Se puso el guante en la mano derecha y empezó a tocar las tijeras. Los pájaros que se expulgaban tranquilos sobre el árbol de molle en el pequeño corral de la casa se sobresaltaron. La mujer del bailarín y sus dos hijas que desgranaban maíz en el corredor dudaron. Madre, ¿has oído? ¿Es mi padre o sale ese canto de dentro de la montaña? preguntó la mayor. Es tu padre, dijo la mujer, porque las tijeras sonaron más vivamente en golpes menudos. Corrieron las tres mujeres a la puerta de la habitación. Razuñiti se estaba vistiendo. Sí, se estaba poniendo la chaqueta hornada de espejos. ¡Hola, Noel! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Hilda, ¿cómo te acuerdas el primer momento en que Noel comenzó ya a bailar la danza de tijeras? Él desde vivito, yo como bailaba, bailía, como siempre cargando a él domingo y domingo y le gustó danzante y yo trabajaba donde mi tío y él quería bailar, bailar, mi tío también le gustaba música danzante, mi tío ponía en su casa música danzante. El chiquitito empezó a bailar, bailar, mi tío me dice, compramos su tijera, le hacíamos agarrar cuchara, con cuchara bailaba. De allá, este chico es para danzante, mi tío se la compró un tijerito. Tenía solamente tijera nada más y no tenía ropa, él lloraba por su ropa. Me llevas local pero no tengo ropa, ¿por qué no me compras mi ropa? Porque como bailan con ropa bonita, él se antojaba. Ya pues nosotros hemos decidido, su papá también es como fanático de danza de tijera, le gusta a él. Entonces ya, él también le dije, ¿cómo ya voy a trabajar para mi hijo, para su ropa? Empezamos, mandamos hacer su ropita. Yo, ese mi aniversario de ese año, ese mismo día, hemos aprovechado su bautismo de ropa, y empezó a bailar y salió. Con su ropa se le salió, bonito salió. Aunque las nieves eternas del Apujarguarazo hayan dejado de serlo, su energía sigue siendo poderosa. Noel se siente protegido, pues lleva el nombre de aquella montaña que habita en el paisaje de Lucanas en la región Ayacucho. Esa montaña que observaba el joven Ernesto en la obra Los Ríos Profundos que escribió José María Arguedas. ¿Qué es lo más difícil de la danza de tijeras? No, no hay ningún difícil, todo se puede. ¿Ah, sí? Sí, todo se puede. Y siempre tienes que estar con el sonido de las tijeras, ¿no? Sí, con el sonido de las tijeras y con el compás de los pies. Claro. Y cuando vas a participar en alguno de los sitios, ¿solamente haces el baile o hay algún número más que tienes que hacer? Sí, sí hay varios números que tengo que hacer, como el alto ensayo, el papa ensayo y el pasacalle. ¿Y esa parte que hacen de la pasta y eso también tú lo haces? Sí, a veces. ¿Qué has hecho? Me he echado en botellas cortadas y el niño subía arriba mi espalda y mi pecho. Ya. ¿Pero eso no te asusta? No, no, no asusta. ¿Y cómo haces para soportarlo? Eso es con la ayuda de los sapos y con eso también puedo aprender más y puedo lograr más pasta y pruebas. Ajá. ¿Cómo te ves así de grande? ¿Qué cosa quieres? ¿Ser un danzante famoso? ¿Quieres aprender más? ¿Qué cosa? Sí, quería ser un gran danzante y aprender más como todos los maestros y tener unos discípulos para que enseñarles. Amancio, pero por ejemplo a ustedes sí les gustaba la danza. Sí, desde antes me gustaba el danzante a mí. Antes yo quería aprender también pero no he aprendido, ¿no? Ese me gustaba. Siempre voy a danzante donde se iba, a los locales también. ¿Y qué es lo que te gustaba de la danza o te gusta de la danza? No, toda música, ¿no? Toda música que hacen pasta, pruebas, zapaté, ¿no? Toda música que le gusta el danzante. ¿Y cómo te sientes ahora? Ya, este, Noel tiene bien avanzado el baile. ¿Cómo te sientes al verlo bailar? Más contento, ¿no? Alegre. Siempre tengo que llevar a los locales, a que participen, ¿no? Más alegre que voy con él siempre, donde sea. Más pegado estoy con él, ¿no? Tú eres una persona, pues, que está ligada al arte, a la costumbre. Entonces, ¿qué sabes de la danza de tijeras? ¿Qué te han contado de la danza? A la danza de tijeras me han contado que es un baile con, o sea, contacto con Apusuwamanes, con Mamá Pacha. Piden primero, antes de bailar, a Pachamama, Apusuwamanes, ahí está solo. Y así empiezan a bailar, tranquilos. Sí, igual manera nosotros también. Bailé también igual. Pero más fuerte están antes, ¿no? ¡Pachamama, Pachamama! ¡Pachamama! 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 Hilda sigue bailando, su hijo Noel resplandece en el paisaje de San Juan de Miraflores, como si el jarguarazo estuviese aquí, en esta cima de casas y postes, a donde se llega por escaleras infinitas, sin voltear la mirada para que uno no se canse más. Noel se va, Amancio, su padre, lo acompaña. Yo recuerdo tan solo que el danzante de tijeras es un intermediario entre el pueblo y el huamani, el espíritu de las montañas. Es un elegido que se hace danzak porque los dioses así lo han decidido. ¡Lanzante! 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 ¡Lanzante!